¿Qué onda chicos? Yo soy Hitman y esta vez, este video únicamente es para invitarlos a que vayan a mi canal de Twitch donde vamos a estar en vivo jugando The Calling, los juegos del hambre, este fantástico juego que les he traído en varias ocasiones a mi canal pues lo vamos a estar jugando en vivo, así que bueno, los espero por allá, el link va a estar en la descripción de este video y pues vamos a estar jugando alrededor de una hora, así que bueno, por allá nos vemos, bye!